Tu amor es un periódico de ayer Just go Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Chúmbate Desgraciado It's over It's over It's over It's over Zúmbate Don't let the door Don't let the door Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, Just go Tu no sabes querer, Tu me hiciste sufrir Tu no sabes querer, Just go Don't let the door hit you on your way out Tu no sabes querer, Just go Déjame que quiera ya, Déjame que quiera ya, Vete Desgraciado Desgraciado Déjame que quiera ya, Déjame que quiera ya, Vete Desgraciado Déjame que quiera ya, Déjame que quiera ya, Vete Desgraciado Zumba de 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 Z y 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